¡Viva! 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 ¡Viva ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! Ol ¡ zu ¡Kabla! ¡Jón! ¡ ¡Ayo, ayo! ¡Ayo, ayo! ¡Bangun, bangun! ¡Bangun, bangun! ¡Inilah skor de babac pertama para el partido de Persija, Jakarta con el skor 2 y de la Unidad de Tauci con el skor 1 ¡Bagun, Río! ¡Bagun, SESQ! ¡Bagun! ¡Bangun, Río! ¡Bangun, Río! ¡Bangun, Río! ¡Bangun, Río! ¡Bangun, Río! ¡Bangun, Andrea! ¡Go! 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 ¡G actú, no! ¡Bangun, Río! ¡Bangun, Río! ¡Bangun, Río! ¡Suscríbete al canal! Ryo Matsumura Abi Go Kompak 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 Abi Kompak Anad 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 Oh Aiaaa ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. Berakhir sudah pertandingan BRI Liga 1 2023-2024 Pada malam hari ini Antara Persija Jakarta Dengan skor 4 Dan Dewa United Topsi Dengan skor 1 Gracias ¡Gracias!